Para contar cuenta, una vez me lo dijeron, un tiempo va a ser de género, como su rapazero, el que persevera alcanza, hoy tengo lo que yo quiero. Música Patrullo por la naranja, algo ya merece, ya me están desabajando, mostrando con un agente, hay que proteger la plaza, hay que darle los billetes. Música Música Música